Hola buenas, ya estoy aquí y ya os traigo hoy un nuevo calendario de Adviento Los calendarios este año están saliendo como setas, esto es increíble documento Mari Sale uno, uno desaparece, bueno desaparecen no desaparecen, parecen como que no van a estar a la venta más pero luego sacan más asistencias, cositas de esas Bien, y ahora el que va a salir a la venta es el de Bobby Brown En España por lo visto todavía no ha salido a la venta, os podéis apuntar como la lista de espera o algo así en la página de Bobby Brown Aquí en Alemania sí ha salido a la venta Y el precio original es de 175 euros, creo que es, bueno creo que es, no lo miro ahora mismo y así os digo el precio exacto El precio que ha salido es de 175 euros pero aquí ya en Alemania ya han puesto maneras de poder conseguirlo bastante más barato Así que eso ya os iré diciendo luego, en España por ahora como está solo para, o sea solo te dan lo que serían las muestras de regalo a la hora de hacer la compra No desesperéis, quiero decir, no lo compréis a todo correr, no os pongáis con el ansia y todo eso porque yo creo que lo van a rebajar Os cuento los productos que lleva Bien, el primer producto que lleva, que os cuento que lleva es el Extra Lip Tint en el tono Battered Pink Es el tamaño completo que tiene un precio de 36 euros Y este nos dice que es un bálsamo labial pero que no es un bálsamo labial al uso, no es simplemente un bálsamo labial Nos dice que aparte tiene tinte que te tiñe los labios con lo que aparte de darte cuidado en los labios también el color permanece durante más tiempo No es simplemente un bálsamo con un poquito de color sino que te tiñe, ¿vale? Siguiente, ahí sí que contiene 6 aceites naturales este bálsamo Siguiente producto, en el tamaño mini, importante, el Cruise Head Lip Color en el tono Cranberry Tiene un precio de 19,50 euros el tamaño mini y nos dice que es un labial sedoso, mate y de larga duración Que nutre, hidrata y que contiene vitamina E y vitamina C Siguiente producto, de la marca Bobby Brown, el Lux Lip Color in Neutral Rose Tiene un precio, el tamaño completo que viene, el tamaño completo tiene un precio de 38 euros Y este nos dice que es un labial que reduce la aparición de arrugas y que asegura unos labios rejuvenecidos A la vez que te aporta la máxima cobertura Pues bien, oye, que tenga también ingredientes que te ayudan a rejuvenecer los labios Siempre está bienvenido, bienvenido La pena es que no te puedas pintar los morros hasta aquí Y así que te rejuvenezca todas estas arrugas que salen por aquí y que te las quite también Eso tenía que hacer Siguiente, vamos a ver El Trave de la, o sea, en Trave Size El Bronzing Powder in Golden Light De 4 gramos que tiene un precio de 24 euros Y este nos dice que es un bronceador ligero en polvo Que es mate, sedoso y que tiene un acabado natural Tamaño chiquitín Bueno, son 4 gramos Que tampoco, 4 gramos de un bronceador no es poco O sea, no es mucho pero tampoco es poco poco Yo que sé, que voy a decir, 4 gramos Siguiente producto Otro Trave Size, otro tamaño viaje El es Shotting Cleansing Oil Vienen de un tamaño de 30 mililitros Que tiene un precio de 9 euros estos 30 mililitros Y esto nos dice que es un limpiador facial en aceite En enene, que elimina todo tipo de maquillaje Y que además, gracias a los ingredientes que contiene Que tiene un montón de ingredientes Un AK y BR, un montón de ingredientes Nos dice que a la vez que te limpia A la vez que te calma la piel Siguiente producto Titi, titi, titi Donde estamos aquí Otro Trave Size Que es la base de maquillaje enriquecida con vitaminas Y nos viene en 7 mililitros Que tiene un precio de 9 euros Y esta nos dice que es una base hidratante sin aceite Para que el maquillaje sea uniforme Y que nos deje la piel hidratada y tersa Siguiente producto De suscribirse Suscribirse y compartir Que compartir es vivir Porque además ahora os vais a enterar de un producto Que increíble lo que vale Increíble documento Un dineral Un dineral vale este producto Y os vais a enterar De esto y de mucho más en este canal Porque aquí hay un montón de calendarios Un montón de ofertones De chollazos De cajas de suscripción De ofertillas Un montón de cosas Así que ya sabéis Suscribirse y compartir Para que el mundo se entere de todo esto Bien Os cuento el producto este Que va a venir Que yo me he quedado muerta Al buscar el precio Me he quedado muerta ¿Qué va a venir? Aquí lo tengo Un pincel de base de maquillaje Pero en tamaño mini Y este pincel En tamaño mini La verdad que Es tamaño mini Lo que viene a ser el mango Lo que es el pincel Tiene pinta de ser La misma cantidad de pelo Que en el tamaño original Y este pincel Bueno es una brocha Esta brocha Tiene un precio De cincuenta euros Es la broma Y nos dice Que es una brocha Biselada Ideal Ideal Desarrollada Para un acabado perfecto Nos dice Que es buena Para darte El color Para darte La base de maquillaje Pero mirad que precio Cincuenta euros Una brocha General Siguiente producto Que viene en este calendario Aquí Quiero ver Aquí Es travel size Polvo iluminador En el tono pink glow Tiene un precio De 26 euros Los 4 gramos Que contiene Un iluminador Que Bien 4 gramos 26 euritos Yo que se 4 gramos Es que aquí no tengo yo A ver Vamos a ver Esta paleta Cuantos gramos Contiene Pues O sea No está mal tampoco Para un iluminador Para un iluminador 4 gramos Tienes para iluminarte Si Una farola Que iluminas Con 4 gramos Si Tranquilamente Siguiente producto Aquí La crema hidratante Reparadora De 7 mililitros Que esta crema Ya sabéis Que es muy conocida De Bobby Brown Y en esta Vienen los 7 mililitros No tengo puesto El precio O sea No he encontrado El precio Por el tamaño Este El mini No lo he encontrado Entonces Lo que se puede Lo que os voy a hacer Es dividir O sea Sacaros A partir De un tamaño Original Lo que costaría El 7 mililitros Y a ver Siguiente producto Que contiene Este calendario Es el Oh yeah Brick in bronzer De 4 gramos Que también Tiene un precio De 26 euros La broma Y este nos dice Que es un polvo brillante Que crea Un brillo suave Y rosado Tiene pigmentos Super finos Que reflejan La luz Y nos dice Que son pigmentos De perla Que reflejan La luz Siguiente producto Es una máscara De pestañas Que esta si viene En tamaño completo Que es la Smokey Y tiene un precio De 32 euros Y esta es Una máscara De pestañas En un tono negro Y que nos dice Que aporta Volumen Y que el tono negro Es un negro intenso ¿Vale? Y el por último Pero no menos importante De este calendario Es una sombra En barra En el tono En tono dorado Oh no No os he dicho Del Del shimmer brick En bronzer El polvo este brillante A mi este me ha gustado Muchísimo Vuelvo 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 Os vuelvo a poner la foto Y todo Y este me ha gustado mucho Porque dentro Porque dentro de ese Los colores que contiene Creo que se le puede sacar Mucho partido Porque tiene Los rositas El blanco Creo que se le puede sacar Mucho partido Para diferentes Partes del rostro El darle mucho Que puede dar mucho juego Me ha gustado mucho Ese producto No lo he tenido nunca Y me ha gustado Y el por último Pero no menos importante De este calendario Es la sombra en barra Una sombra en barra De estas en Sí En crema Pero que viene como en un lápiz Y en el tono dorado Bueno como un lápiz No como un labial Como un labial De los de Bueno como una sombra De las de Kiko Bien Y este tiene un precio Es un tono dorado Y tiene un precio De 35,95 euros Y contiene 1,6 gramos Y nos dice Que es una textura Fácil de Una textura cremosa Fácil de aplicar Que dura hasta 8 horas Y estas es de las Que para párpados Ya Pues eso Con sus arruguitas Y esas cosas Que las arrugas No te deja pliegues Y todo esto Os cuento Ofertas de este calendario El precio Lo que os he dicho 175 euros El valor De los productos Se supone En libras Desde 227 libras Yo he encontrado Lo siguiente Aquí en Alemania Ya hay una oferta Que si te compras A la vez Una base de maquillaje En Bobby Brown Del otro producto Te hacen un 25% De descuento Y sirve Para el calendario Con lo que Yo he metido En la cesta El calendario Y he metido Una base de maquillaje Y el calendario Entonces se me queda En 100 100 100 100 137 Puede ser En 137 Y además La base de maquillaje Que he metido Para esta oferta No necesitas código Y encima La base de maquillaje Que he metido Es una base Que estaba de oferta Por 25 euros Y el calendario Se me ha quedado A 131 Con 25 Y aparte Hay un set Que es Otra sombra De estas De lápiz Que es O sea Una Esa me sale gratis En tamaño completo Y luego Una máscara De pestañas Uno más De aceite Limpiadora Y un Un gloss Con lo que Son otros Cuatro productos Gratis Más la muestra Que yo en la muestra He puesto El vitamin Otra vez La base de maquillaje Esta con vitaminas De 7 mililitros Así que Cuando encontréis Alguna oferta Así Ir mirando En la página española Hasta que lo pongan A la venta Y aparte Estar atentas A diferentes ofertas Que os pueden poner Porque con Así Cogiendo El por 131 euros Más la base de maquillaje La base de maquillaje Ya te sale gratis Porque El calendario Si no Costaría 175 Aparte El El labial O sea El labial Sí El labial El aceite de limpieza La crema La base de maquillaje La sombra de ojos Pues un montón de productos Que luego salen gratis Así que yo Ahí lo dejo Yo Es un calendario Que me gusta A mi Bobby Brown Los productos Que he probado No he probado muchos Pero He probado labiales Y los labiales Creo que son De los labiales Más cómodos Que existen Te los das Y parece que no llevas nada Me gustan mucho Y es un calendario Que creo que Encontrando Así Alguna oferta buena Puede salir muy bien Y me imagino Que puede llegar a tener Muy buenos descuentos Este calendario Me parece a mi Entre otras cosas Porque es el primer año Que lo sacan Y mucha gente No va a saber Que existe Entonces no van a vender Tanto Con lo que van a tener Que ponerlo de oferta ¿Vale? Eso es cuento Nada Para ir al canal Ah Las que no hayáis visto He puesto dos vídeos De dos calendarios Que ha visto muy poca gente Porque son calendarios Muy poco conocidos Que uno es El de Ahora se me va a mi la cabeza El de Beauty Spear No De las primas hermanas De Beauty Spear De Skines Os los dejo aquí Os los dejo aquí Son dos vídeos Os dejo aquí uno Y os dejo otro En el esto final En la pantalla final Porque son dos calendarios Que calidad Precio Están muy bien Y que los van a rebajar ¿Vale? Así que ya sabéis Un besazo muy gordo Estaros muy bien Y a disfrutar de la vida Muchas gracias Aguri Chao